Música Amigos y a todos, bienvenidos a Cara a Cara. Hoy vamos a hablar de un tema que apasiona. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando hablamos de educación, hablamos de desarrollo, hablamos de esperanza, hablamos de oportunidades. Pero también hay que decir que hay muchos frentes abiertos, formación de los educadores, calidad, inclusión para los estudiantes y todo lo que hay que hacer en el territorio nacional. ¿Cuáles serán esas primeras acciones en los 100 primeros días de gestión de la Ministra de Educación? Bueno, precisamente ella es nuestra invitada en el día de hoy. La Ministra de Educación, Maruja de Villalobos, responderá aquí en Cara a Cara. Ministra, bienvenida a Cara a Cara. Qué gusto tenerla. Decía yo en la introducción que hay muchos frentes abiertos, pero también hay líneas de acción ya destinadas para hacer trabajos puntuales y especiales. Y voy a arrancar por aquí. El presidente Laurentino Cortizo ha dicho en muchas ocasiones que la educación es la estrella que va a guiar su administración. Es decir, usted tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad. Pero uno esta frase a una primera marcha que los educadores ya hicieron. Yo creo que usted es la primera que se estrena con una protesta. ¿Cómo podemos en este balance y en este escenario unir estas dos cosas? La esperanza que tienen los panameños por una mejor educación versus todos los frentes que se le abren ya a la Ministra de Educación. Bienvenida a Cara a Cara. Muchas gracias, Dorcas. Como lo ha manifestado el presidente, es la estrella y yo reitero, es la estrella en el rostro de 872.754 estudiantes que al 30 de marzo tiene registrado el Ministerio de Educación. Y porque es la estrella, yo recalco siempre, es un proyecto de Estado. Esto no es un asunto de una ministra ni de un ministerio. La educación obviamente cambia las posibilidades de mejorar la vida de las personas. La educación es el único mecanismo de sacarte de la pobreza y es el único mecanismo de desarrollar tus habilidades para tener una vida digna y tener mejores oportunidades. Eso lo sabemos y estamos adscritos al compromiso de los ODS en educación. Pero ¿cómo hacemos el balance? Definitivamente, mira, yo lo voy a ver en positivo. Yo creo que ahí radica, ahí iniciamos bien. Obviamente, en este caso, nuestros gremios docentes y todos los sectores siempre tienen oportunidad de expresar sus desavenencias, sus desacuerdos. Sin embargo, vamos a verlo como oportunidades y es lo que yo les he reiterado a los padres de familia, a los grupos de directores, a los empresarios y a los gremios docentes, que las grandes reformas educativas es un asunto de Estado, no es un asunto de un sector que se llame Ministerio de Educación. Hay algunas cifras que a mí me llaman la atención porque es que el tema de educación a mí me apasiona. Por todas las oportunidades de quien menos tiene con la educación y hacia dónde puede llegar. El 50% de los estudiantes de tercer grado a nivel nacional, ministra, no saben leer. Esto es un tema que alarma definitivamente. ¿Cuál será esa acción? Ya la ministra Maruja está sentada en esa silla eléctrica, esa primera acción que va a hacer, por ejemplo, porque nosotros hemos escuchado esto y sé que es uno de sus compromisos. Calidad, inclusión, equidad. Bueno, eso yo lo vengo escuchando durante muchas administraciones, pero cada cinco años vemos que hay deficiencia en español, en español, en matemáticas, en ciencia. Y si nos vamos por ahí, ministra, pudiéramos nombrar muchísimas cosas. No nos enfoquemos en lo malo. Vamos a ver qué oportunidad tiene el Ministerio de Educación para atacar, porque al final del camino es eso, atacar desde el inicio de una gestión para que en cinco años podamos ver resultados. Sí, definitivamente las pruebas crecer del año 2017 y estamos por publicar en los próximos dos meses la del 2018 son muy preocupantes para cualquier Estado, no solamente para un gobierno, para el Estado, por lo que eso representa a nivel de los procesos que siguen en los siguientes grados. En vista de esa prueba, nosotros en este momento como país estamos desarrollando un crédito con el BID de componentes de calidad, que ya data de hace más de dos años y que vamos a fortalecer. Nosotros estamos lanzando en agosto el Plan Nacional de Lectura y Escritura para la Primaria. Va a estar organizado y focalizado a esas 200 escuelas que tuvieron el más bajo rendimiento en las pruebas. Se van a entregar bibliotecas por grupos de salones y se va a iniciar una data estadística de qué es lo que está pasando. Paralelamente, y es la propuesta que tenemos, que vamos a consensuar en los próximos 15 días con toda la comunidad educativa, es que la capacitación docente de verano 2020 esté focalizada a ese tema. O sea, si ya yo sé como país que estoy teniendo situaciones de deficiencia de los aprendizajes o que tengo que fortalecer las competencias de los docentes, porque finalmente también hay que pensar no solamente en lo que ocurrió con el niño, sino qué herramientas tiene el docente. Vamos a hacer, yo siempre hablo de focalizar, centrar la fuerza para que esa capacitación para los docentes de primero a tercer grado, de primero a sexto grado, perdón, esté orientada a mejorar lectura, escritura y matemática. Pero entonces ahora te digo yo, nuestro gran desafío desde el año 2014, aquí no se entregan textos escolares a los estudiantes de primaria ni secundaria. Y si nosotros nos vamos a una licitación pública, eso serían miles de millones de dólares y ya estamos buscando los mecanismos con algunos organismos internacionales educativos para el diseño de guías educativas y nosotros por lo menos dotar de primero a sexto grado en español, que incluye lectura, escritura, matemáticas, ciencias naturales y sociales y un formato de apoyo docente. Porque si los niños no tienen textos, sabemos que quizás un porcentaje menor lo va a tener. Entonces, también tenemos el gran reto de las comarcas. O sea, les seguimos enseñando a los niños en el idioma español. Ahí tiene que entrar todo un componente de bilingüismo intercultural y es que en Panamá no es que tenemos tantas personas para que nos apoyen a esto. Desde el día uno estamos tratando de buscar especialistas para por lo menos español y matemática, que los niños cuenten con un texto que sea en su propia lengua nativa, porque ya entre tercer y cuarto grado se viene desarrollando más la adquisición del español. Entonces, es sumamente complejo, pero lo tenemos que hacer. O sea, los niños de Panamá no pueden seguir esperando. ¿Cuántos años han pasado el 2014? Cinco, seis años sin textos a nivel de primaria. Y sabemos que los textos tienen un valor sumamente elevado. ¿Y la Beca Universal no ayuda en algo en esto, de textos escolares, la Comunitra? Bueno, sí, debe ayudar. Sin embargo, sí estamos como gobierno, y ya hemos hablado con el director del IFARU, de buscar una evaluación de impacto. Entonces, se han hecho algunas aproximaciones en cuanto a que se ha contenido a los estudiantes definitivamente. Quizás nuestro tema de deserción en nivel medio no aumentó, aunque tenemos una deserción de un 49% de estudiantes. O sea, de 100 que inicia la primaria, la mitad la termina. ¡Guau! ¿Es una cifra? Si tenemos una baja de cobertura que inicia a partir del sexto grado, de cada 100 niños que inician, 90 terminan en el sexto grado. 68 terminan en premedia y 52 media. Entonces, con la cantidad de recursos, que no solamente es desde un presupuesto de la Nación, sino que los apoyos de las ONG, de la sociedad civil, de organismos internacionales, nosotros deberíamos tener mejores indicadores en logro de los aprendizajes básicos que nos pide lo de ese lectura, escritura, matemática, y todo lo que va a conllevar en el desarrollo de tus futuras habilidades la adquisición de esos conocimientos básicos. Le iba a hacer esta pregunta, los profesores, docentes que fueron a aprender inglés, ¿usted ha visto si eso al final del camino tuvo en el tiempo resultados? ¿Se han visto resultados? Porque al final del camino, cuando alguien va a capacitarse, debe traer esos resultados y ser un agente multiplicador. Hemos estado trabajando con el equipo que organizó eso, pero nosotros todavía estamos revisando las evaluaciones de impacto, porque el asunto no es, ok, certifico a los docentes. No todos están certificados, se ha invertido muchísimo dinero, más de 150 millones de dólares, y estamos en la revisión todavía de esos documentos. Ahora lo que nosotros estamos solicitando es una evaluación de los aprendizajes. Se han iniciado algunas evaluaciones para Kids Forum, para los chicos de grados más bajos, inicial, primero, segundo y tercero, pero sí tenemos que ver lo que ha ocurrido, porque hablaba yo con las personas que están coordinando el programa, tenemos que hacer un corte, porque nosotros tenemos que reducir los gastos, demandar las personas al extranjero y mejor extraer esas franquicias, esas organizaciones o esos grandes institutos, como el Consejo Británico, que es un certificador mundial, y reduciría más del 50% los gastos en enviar docentes. Así que ese es un tema que estamos revisando. Lo que hemos hecho muy responsablemente es darle seguimiento a lo que se tenía programado este año, porque yo recibo ya de muchos docentes que sí le ha beneficiado, pero sí tenemos que hacer unas regulaciones en cuanto a la normativa y sobre todo en cuanto a la inversión de recursos, porque es mucho dinero que quizás se tuvo que utilizar en un momento, pero que nosotros tenemos también inclusive que revisar temas de auditoría en ese programa que están pendientes y luego hacer una propuesta de que ese dinero retorne o que ese dinero impacte en mayor cobertura de docentes capacitados, porque se sintieron de que ese es un elemento que ellos necesitan y que necesitan nuestros jóvenes para que cuando nos midan en cinco o en ocho años índices de competitividad, nuestros estudiantes egresados de las escuelas, profesionales y técnicas, bachilleres y universidades, tengan por lo menos ese elemento que hace la gran diferencia en todo lo que tiene que ver con la competitividad de un país, el sector productivo, la mano de obra calificada, las competencias, los esenciales mínimos para entrar a una universidad. Para estar clara solamente, Ministra, entonces, Panamá, bilingüe como está, dejaría de ejecutarse. Es la evaluación que está haciendo el Meduca. Sí, nosotros en este momento vamos a terminar en este año lectivo el programa y nosotros vamos a crear una mesa de trabajo, incluso con externos de organismos internacionales, porque es muy bueno que te evalúe un ente externo. Sí, yo quisiera saber cómo va a ser usted en el tema de mantenimiento de infraestructuras. Nosotros nos hemos pasado durante muchísimo tiempo a nivel de medios de comunicación social con protestas todos los días porque se dañó el techo, no existen buenas aulas, usted misma lo mencionaba, no existen los recursos. ¿Cuál va a ser ese plan? Porque otras autoridades que han estado sentadas en ese puesto han dicho, pero es que no alcanza el tiempo. La mayor parte del año los muchachos están en la escuela y los pocos meses que quedan no alcanza el tiempo. También vamos a hablar o seguir hablando sobre estos primeros 100 días, lo que usted quiere implementar y toquemos un poco, copenme, ¿cómo está esto? Esas 37 políticas de Estado, ojo, no de gobierno, distribuidas en 241 acciones, no son pocas, y vamos a ver cómo eso se va a poder ir desarrollando. Estos temas los vamos a hablar, ministra, cuando regresemos de la siguiente puesta comercial. Amigos, acompáñenos, esto es cara a cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es cara a cara. Vamos a hablar un poco, ministra, en primera instancia, ese cronograma, programa, tal vez estrategia, de cómo se va a hacer con las escuelas, en este caso muy particular, que usted misma estaba realizando una gira durante esta semana que acaba de terminar, y obviamente se da cuenta de las necesidades que hay, sobre todo el interés de los chicos, pero quieren estudiar, pero no cuentan con algunos recursos importantes a nivel de infraestructura. ¿Qué se hará o cómo se hará para mejorar esto? Puntualmente. Nosotros vamos a hacer una propuesta de modificación de los trámites administrativos del FESE. Nosotros estamos sumergidos en algunos lineamientos que establece la Ley de Contrataciones Públicas y tenemos que buscar los mecanismos de agilizar el FESE. En este momento, las escuelas tienen aproximadamente 40 millones de dólares en su cuenta de FESE para ejecutar. Aparte que tenemos un saldo de más de 150 millones para obras específicas y créditos extraordinarios. Nosotros mejoramos esa gestión del FESE y las escuelas van a tener esa disponibilidad más rápida, quizás eliminar algunos trámites, sin embargo, tenemos que ajustarnos a temas de transparencia. Dos, ayer estuvimos en el IPT Veragua y voy bien rápido, te lo pongo sencillo. Una escuela que ha costado casi 16 millones de dólares, una mega escuela profesional y técnica que probablemente se reciba en dos años, que quizás podamos avanzar con alguna fase. Sin embargo, el mantenimiento de esa escuela no lo sostiene ningún ministerio ni ninguna regional. ¿Qué hemos acordado? Buscar los mecanismos de hacer adenda con las empresas constructoras para que le den por lo menos los primeros tres años de mantenimiento. Es mucha tecnología, sistema de biovigilancia, temas de cables subterráneos, o sea, son enfoques muy modernos tecnológicamente, pero quizás no se pensaron en lo que iba a implicar el mantenimiento de escuelas de esa magnitud. Entonces, hemos buscado que esas mega escuelas vamos a tener que trabajar con empresas porque no tenemos la capacidad humana, financiera ni técnica para mantenerlas. Oiga, pero me llamó la atención esto, 40 millones de dólares por escuela en FESE, pero que no pueden ejecutar solo para tenerlo... 40 millones en el fondo de todas las escuelas a nivel nacional, que le llaman el depósito, el depósito a la orden, que es una cuenta que ya está en banco. A nivel nacional. A nivel nacional. Y 150, 180 en la otra cuenta que es para créditos extraordinarios y obras especiales. Pero ellos reiteran, los directores, que hay muchísimos trámites entre la firma, entre que suba Panamá Compras. De pronto yo tengo una impresora que la puedo comprar en cualquier empresa en 80 dólares y en Panamá Compras me cuesta el doble, en el portal electrónico. Pero yo tampoco puedo decir enseguida de que vamos a pedir que se elimine, porque eso se hizo para mantener un control y tener temas de transparencia que son importantes en la gestión. Pero sí estamos preparando ya, nosotros tenemos en dos semanas la reunión con la mesa bilateral de gremios y te lo doy a ti como primicia. Qué bueno. El 2 de agosto. Y ese es uno de los temas que vamos a buscar un mecanismo entre todos los sectores y hacer una propuesta para la modificación, no solo de la ley, sino que de alguna manera todo lo que interviene como Panamá Compras y Contraloría esté armonizado con eso. Ministra, aquí hay un tema que se ha repetido en diferentes regiones de nuestro país. Escuelas donde a los estudiantes se les ha distribuido en iglesias, en juntas comunales, hasta en establecimientos comerciales, lo hemos visto aquí mismo en la capital. ¿Y qué ha pasado con esas escuelas al final del camino? ¿Cuál es la información directa que está manejando usted en este momento a nivel de si las escuelas al final del camino se van o no a construir? Si esos pliegos de cargo para la construcción de esas escuelas están o no en regla, en estos primeros días que usted ha entrado al Ministerio de Educación, ¿cuál ha sido la información que usted ha recibido? Ok, tenemos un déficit de más de, para este año, de más de 100 millones para cubrir las obras. Obras que se han presentado ya cuentas del año 2017 y 18, y 19 va corriendo. Quizás para el otro año el déficit sea de 700 millones para hacerle frente. Sin embargo, tenemos que la mayoría de las escuelas, como yo hablo, de crítica condición, todas están confianzas y aseguradoras. Entonces es un problema muy complejo y que resulta que por temas de ingeniería, que no soy especialista en ingeniería, las escuelas se fueron, las demolieron totalmente. Entonces, la escuela Miguel Alba estuvo en siete locales, o sea, la escuela estaba dividida en siete. Ya por lo menos son dos, un espacio en la comunidad y otro espacio en un lugar alquilado en zona que les cuesta muchísimo dinero al Ministerio de Educación. Pero yo diría muy responsablemente que carecemos de planificación educativa. Nosotros tenemos que saber que la población está creciendo para polos muy específicos como Panamá Oeste. Y ahí tenemos una demanda. Tenemos escuelas que llevan siete años, inclusive, demolidas. Ministra, ¿pero cómo se va a hacer si no hay dinero? Ya el ministro de Economía decía, aquí hay que ver qué se hace. El presidente hablaba de austeridad. Usted me está hablando de 700 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con esas escuelas? Sí, tenemos que buscar los mecanismos. El ministro del mes sabe y aparte que entonces afectamos la empresa privada. Lo que sí te digo es que nosotros vamos a auditar. Nosotros vamos a auditar los pagos. Ayer nos encontramos con una que había recibido un pago. No te voy a hablar dos millones de dólares, pero el porcentaje de avance era menos de un 5%. La escuela de zona, que es un caso crítico, que la verdad que haya habido un director líder que ha podido sobrellevar y ha habido dirigentes de la comunidad. Ayer estuvimos con el gobernador, con los diputados, con el alcalde. Los papás decían hasta cuándo. Entonces zona es un lugar muy caliente, muy húmedo, los niños en salones de madera, todo lo que implica una escuela de una yala que se la volaron toda. Lo sé porque había un módulo del IPE y la empresa se declaró en quiebra. Y esos son siete años más que no habrá escuela. Es muy complicado y tenemos que buscar los mecanismos. Ya nos hemos reunido con el ministro de Economía. Cada vez que me veis que maruja no hay plata. Pero ellos están anuentes de que ese es un tema prioritario. ¿El Contralor sabe todo esto también? ¿Al estado anuente ahí de cerca? Él nos acompañó ayer en la visita. Muy preocupado también de la situación porque el tiempo va pasando. Y lo que te costaba hoy algo a la hora de hacer la adenda tiene un incremento de un 5 o 7 por ciento. Todo tiene un incremento por los costos, por lo que implica, por lo que implica. Entonces ahora hay que entonces que no se habían contemplado la compra del equipo laboratorio o que no se había contemplado la compra del equipo de las escuelas profesionales y técnicas. Y si te digo que son escuelas, son mega escuelas de 18, 20, 23 millones de dólares. Es decir que aquí usted va a hacer varias auditorías, ministra, no una solamente. No, nosotros sí, por un tema de salud de nuestra administración y de tener también esa claridad, nosotros sí vamos a iniciar las auditorías como corresponde lo que establece la norma y lo que establece Contraloría. Pero ¿qué te digo? Tú no lo vas a creer. A estas alturas del año escolar, el Ministerio de Educación no ha podido entregar leche, galleta ni crema porque hay un litigio con el acto público. ¿A estas alturas? A estas alturas y esa es una información reciente. Porque digo, vamos a revisar los piegos para el otro año y resulta que todavía estamos en un litigio. Entonces es tan complejo eso. ¿Qué significa? Que en muchos lugares no llega la cadena de frío. Entonces yo tengo que buscar qué mecanismos voy a tener para garantizar eso. ¡Wow! Bueno, aquí hay mucha tela que cortar a nivel educativo y estoy segura que cinco años no van a bastar para poder hacer esa diferencia. Vamos a otro cambio comercial, ministra. Nos quedan muchísimos temas pendientes. Un tema que tiene que ver con reforzar a estos muchachos que de repente el comportamiento no es el mejor, pero también hay algo para ellos. El tema del pago a los educadores, cuando se anunció esta semana la noticia de esto maravilloso con el bono, dice que uno de los puntos va a ser el pago a educadores. Es decir, que ni siquiera los educadores han cobrado. Pero vamos a hablar todos estos temas cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. En educación hay muchísimo de qué hablar. Quédense con nosotros y estamos de vuelta. ¡Gracias! Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es cara a cara hablando de educación con la titular de esta cartera maruja de Villalobos. Recuerde que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dorcas de la Rosa, en Instagram, Dorcas-de la Rosa. Sus comentarios son importantes para nosotros también. Nos puede sugerir algún invitado. Ministra, vamos a aprovechar ya el último bloque. Hablábamos un poco sobre esas estrategias que se quieren utilizar. Una de ellas tiene que ver con crear algo que va a reforzar a esos chicos brillantes, una academia para el futuro. ¿De qué consta específicamente? Ok. Ubicar a los estudiantes sobresalientes a nivel nacional. Vamos a hacer un concurso, vamos a buscar algunos criterios muy puntuales. Y cuando te hablo de sobresalientes, sí quiero decirle a la ciudadanía, no solo hablamos de notas. Porque también tenemos muchos chicos sobresalientes que los catalogan de estudiantes con problemas de aprendizaje, con problemas de conducta. Porque obviamente las necesidades de ellos son otros y son chicos excepcionales, con niveles superiores de inteligencia y muy dotados en algunas áreas específicas. ¿Qué se quiere? Iniciar para el próximo año con el décimo grado con aquellos estudiantes a nivel nacional. Ya hemos hecho dos o tres reuniones con la Ciudad del Saber, donde esa va a ser nuestra plataforma. Es un campo global donde se va a ubicar a los estudiantes y se les va a ofrecer un bachillerato internacional, que sería una primera prueba. Nosotros en Panamá tenemos a través de una escuela que se creó con personas del Cuerpo de Paz, un bachillerato internacional en Chirigui, arriba en el área de Cocle. Y donde esos chicos con ese bachillerato bilingüe internacional, que no es nuestro currículum regular de 16 materias, ya han sido estudiantes. Y de esa área, que es un área muy vulnerable, donde hay mucha pobreza, sin embargo se les garantiza su alimento, el estímulo, se les potencian sus habilidades y capacidades. Estudiantes que han entrado a Facultad de Medicina, a Universidad Tecnológica y a Universidades Internacionales. Entonces, para el otro año, queremos, Dios mediante, estamos en una carrera contra el tiempo, poder iniciar con el primer grupo de 100 estudiantes que arranquen con un bachillerato internacional, para que las personas de las escuelas oficiales también tengan esas oportunidades que se tienen en otros sectores particulares. Hay educadores que a estas alturas todavía no se les ha pagado, Ministra. ¿De cuántos estamos hablando? Mira, yo antes de venir, porque sabía que esa pregunta me la iban a hacer. Tenemos identificado 1.068 docentes que no han cobrado porque hicieron movimientos sin haber reportado a las direcciones regionales. Te estoy hablando de que hacen mutuos, que está permitido en la ley y que todo este trámite burocrático entre la regional, las oficinas de Panamá, el ministro tiene que firmar todos los papeles. Estoy tratando de buscar el mecanismo de agilizar eso. El presidente firma los nombramientos, el presidente firma las destituciones. Entonces, es muy complejo, pero sé de 1.068 que están en esa condición. Sin embargo, en estos 17 días que he estado visitando escuelas, me he encontrado con cantidad de docentes que me dicen que tienen cinco meses, cuatro meses, las docentes que están de licencia. Eso es un problema serio porque inclusive retornan de la licencia sin haber cobrado. Tenemos una cantidad de docentes en situaciones de difícil condición laboral que son héroes, que son los que no conocemos ni los nombres, pero son nuestros héroes que salen de la normal a meterse en esas comunidades donde sabemos que exponen su vida, que exponen incluso su estabilidad familiar, que exponen muchas cosas porque creen que tienen que hacer el trabajo. Para mejorar la educación va a requerir mucho y no es un asunto de cinco años, pero estoy segura que con el apoyo del presidente Cortizo, con el apoyo de toda una estrategia que hay a nivel de empresa privada, de ONG, me reuní con la Cámara de Comercio, me sigo reuniendo con los empresarios porque también son vitales en todo esto. El tema de las escuelas particulares, están el otro año ante un problema grandísimo con el aumento de los docentes y las escuelas están cerrando, está bajando, bueno, por todo el tema económico. Así que yo estoy segura que con esa suma de voluntades y sobre todo política, veremos mejores días para nuestro país y sobre todo para cada niño y cada niña de nuestro país, que es la estrella que alumbra el camino. Temas para hablar todavía tenemos bastante y a ser en una próxima oportunidad, pero qué bueno que haya podido explicar algunos de los objetivos, de las metas que se tienen a corto, mediano y largo plazo. Y por eso lo decía, si todos los actores nos unimos, porque el tema educativo no es el tema de un gobierno, es el tema de todo un país, yo creo que vamos a poder hacer cosas interesantes. Me imagino que usted tendrá muy poco tiempo para usted, muchísimo tiempo para todas las áreas que va a tener que recorrer, pero creo que es un trabajo muy importante. Así que ya la tendremos en una próxima oportunidad, vamos a ver qué pasa en el tema educativo y si se trabaja desde ya con estas primeras acciones, yo sé que los resultados van a ser positivos para nuestro país. A la ministra, muchas gracias por habernos acompañado aquí, en Cara a Cara.